Hola espectadores, bienvenidos. Mi nombre es Tati Samel y esto es Los Ojos del Espectador. Un canal dedicado a lo que nos gusta, el cine, la TV, las series y películas. Y todo aquello que nos hace sentir un gran fan. Empezando en 3, 2, 1... In Wall Chicago, o El Viejo Chicago, es una película de 1938, del género dramático Catástrofe, dirigida por Henry Gitt y protagonizada por Tano Power, Alice Faye, Don Ameche y Alice Bregge. La película narra la historia de la familia Lennie, que llega a Chicago. En especial, tenemos su crecimiento, su forma de vivir y sobre todo, cómo se van transformando junto a la ciudad. Y vemos también el momento más lefasto de esto, cuando ocurre un devastador incendio que cambia la vida de todos para siempre. Basado en un hecho real, sobre todo, el devastador incendio ocurrió en el año de 1871, aunque se tomaron licencias para la creación de la película, ya que el personaje de Catherine O'Lady, que fue interpretado por Alice Brady, estaba basado en el personaje de Jory O'Lady, propietaria de la vaca que causó el incendio. Esta película es una película clásica, y en su época considerada una superproducción, ya que logró costar 2.5 millones de dólares, una cifra realmente astronómica para la época, pero irresolva para estas épocas de grandes superproducciones. Bueno, la película es una producción de Tony Fox, una película correcta, con actuaciones sólidas, destacando a Tano Power como Daniel y Alice Brady como Catherine O'Lady. A parte de esto, me gustó mucho, bueno, que la película nos mostrara la lucha de dos ideologías. Si tenemos en cuenta, tenemos el personaje de Jack O'Lady, que es el Don Ameche, que es un joven que quiere el progreso de la ciudad, y de su mentalidad, y de una mentalidad progresista, pero al mismo tiempo que la ciudad muestra lo mejor de sí, y destruyendo lo malo que según él, considera que las puede destruir la chica, y que lucha contra la corrupción y contra las personas que quieren hacer el Don Amechecago. En este caso también tenemos el ejemplo de la corrupción, que es el personaje de Will Warren, que planea construir un tranvía y compra tierras a bajo precio, pero salía con Dion para tener más poder. Aquí también vemos la historia de Dion. Es un joven seducido por el poder, que quiere tener dinero, una posición acomodada, pero en vez de trabajar, él lo usa muy fácil, a pesar de que es un chico muy talentoso, muy inteligente, él busca el poder de una manera fácil. Y también tenemos una historia romántica entre Dion, el personaje de Belle, que es una cantante de cabaret, aunque Belle ama sinceramente a Dion. Dion solamente al principio lo utiliza como una forma de escalar, una forma de conseguir dinero, una forma de conseguir el negocio que él tanto quería. Aquí también vemos la relación de beneficios, aunque en realidad Belle no ama. Aquí también podemos ver el tejido y manejo de la política, como los hermanos se van separando hasta romper lazos, y también como una tragedia nos vuelve a unir. La película tiene buenos puntos, como por ejemplo la historia, que está basada en mucho real, aunque se han modificado ciertos puntos para darle mayor dramatismo y ensalzarle a algunos personajes. Las actuaciones. Como dije, la canción de Tyrone Power me encantó como Dion, porque es un chico con actitud, con mucha inteligencia, pero es un chico por el poder y el dinero. Alice Brady, como la matriarca de la familia, que es el pilar de la familia, que se mantiene unido, se mantiene firme, que es la persona, como dicen, el ancla de todos. Otro personaje, aunque no es un personaje, es más que todo el diseño de producción, porque fue una producción, hablamos de 1968, fue una gran producción cuidada en todos los aspectos, en vestuario, en maquillaje, en las construcciones, en escenografías, todo. Hay algo que me gustó mucho y fue la recreación del incendio, que no fue un personaje, pero fue un eje principal de toda la historia, y sobre todo un desafío para la época, porque recrear este mítico incendio se tuvo que encontrar con una gran cantidad de extras, de carros, caballos, maquetas, edificios destruidos, y fue impresionante. No olvidemos que en esa época no existían los disfrutos digitales, que no existían disfrutos de escala real, sino todo era a cada semirral o maqueta. Y fue un logro para la época, y saltó muchos temas. Aparte de eso, se tocaron temas como, por ejemplo, la corrupción, el progreso, la rivalidad, la idea y la discriminación. El viejo chico no es una película que nos ayudará a recordar la belleza del cine, y sobre todo, la rivalidad de las ideas. Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comenta y compártelo con tus amigos. Este video está hecho con mucho cariño hacia ustedes, mis queridos espectadores.